En menos de una hora, había que pensar que la vida de la mosca corría con una aceleración enorme si se la comparaba con la mía, decidí que la única solución era ir reduciendo poco a poco las dimensiones de mi habitación hasta que la mosca y yo quedáramos incluidos en un mínimo de espacio. Condición científica imprescindible para que mis observaciones fuesen de una precisión intachable. Llevaría un diario, tomaría fotos, etcétera, y me permitieran preparar la comunicación correspondiente, no sin antes llamar a Polanco para que testimoniara tranquilizadoramente no tanto sobre el vuelo de la mosca como acerca de mi estado mental.